Amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video Si? Y es que hablo de esa manera porque desde hace mucho tiempo Me la he estado pasando buscando reviews En Youtube y en otras plataformas Relacionado a los micrófonos inalambricos Porque me hacen falta unos Para hacer mas contenido Así que acompáñenme a este unboxing Y es que desde hace mucho tiempo Como diría mi buen amigo Gord Boxing estoy Mami 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 Con lo que necesito para crear contenido Y el me hizo una pregunta que Me encabrona Y es para que lo necesitas Y obviamente la respuesta es pues para grabar Y una de las cosas que se necesitan mucho Pues es el audio independientemente de la imagen Y para eso conseguí unos micrófonos inalambricos En Mercado Libre Desde hace algún tiempo en las transmisiones en vivo La gente que me sigue en Facebook Bueno he estado utilizando este Pero pues es la valiera, es de cable Me limita mucho Y era necesario los inalambricos Así que acompáñenme ahora si a abrir esta cajita Aproveché este envío Aproveché este pedido más bien Algo que me hacía falta Y que me decían muchos Necesitas una pila externa Y yo decía Wey no, no lo necesito Pero si ahora me doy cuenta Que es muy necesario Y eso fue parte Yo creo que vamos a tener que hacer un video Del kit de Blogger Si, ahí pueden encontrar muchos En internet Pero yo les voy a hacer uno El kit de Blogger Yo creo que viene más adelante Y es todo lo que viene en la caja Esto, gracias Me servirá para hacer los envíos de ropa deportiva Que se publican en mi página Eso ya es otro tema Ahí lo checan en mi página Bueno, aquí está la pila externa De este no lo voy a hacer unboxing Creo que van a encontrar miles en internet Y creo que está muy fácil utilizarlo Y vayamos con lo que se trata esto Y es que, wow Chequen esto Yo no sé si sean así como que de gran calidad Económicos son Aquí en el link Les voy a dejar Para que ustedes vayan a Mercado Libre Y los chequen Miren esto Así es como vienen Los micrófonos inalámbricos Son dos Se componen de un receptor Dos transmisores Que por supuesto van a ser Se van a convertir en los micrófonos Aquí están Están curiosos El ACMR Vayan los videos Dicen que si se siente de buena calidad Que si el plástico y todo Pero se ven muy buenos Y de la ventaja que encontré De estos comparado con muchos Es que la entrada es USB-C Que es lo que podemos encontrar Hoy en la gran mayoría De dispositivos Así que no vas a estar que andando Con tantos cables Uno te va a servir para mucho Ahí está Este es el receptor Que es el que iría conectado Al teléfono O a la cámara Y estos son los transmisores Que se convierten En los micrófonos Es todo lo que viene En la cajita Creo que esto lo vamos a guardar Porque nos puede servir Para transportar Porque este lamentablemente No trae caja Para transportarlos Pero bueno Vamos a Después haremos otro video Con los aditamentos Que le vamos a ir agregando A esta Esta cajita La hacemos a un lado Nos trae El gato muerto No sé como lo conozcan ustedes Esto es para eliminar Eliminar ruido Esto se lo van a poner Este es el adaptador Se lo van a poner A esta pelusita Y esto es lo que va a ir En el micrófono Para eliminar ruidos Así se vería Tan más curioso El señor y la señora micrófono Hola señor Sal Hola señora pimienta Hola Tratamos Trae dos adaptadores Si usted se preguntara ¿Por qué trae dos adaptadores De audífonos Si aparentemente son iguales? Le digo que no Uno Es para las cámaras reflex Y otro Es para los celulares Porque las entradas Son diferentes Entonces Eso es lo que usted Tiene que tener en cuenta Y en el mercado Se le conoce como De dos rayitas O de tres rayitas Eso es lo que usted Va a utilizar En Ya sea en cámara reflex O en teléfono Y El cargador Que este es doble Pues aquí solamente Le ponemos el cubo Y Las entradas Dejenme ver si tiene Un poquito de pila Si miren Ahí está Trae un poquito de pila Ahí ya está Encendido Y en teoría Lo que tenemos que hacer Es Encender el otro Y se va A enlazar Miren ya Ya Wow Ok Ya se enlazó Así rapidísimo Y ahora Encendemos el otro No Cambia de color Ok Entonces Cuando está Conectado Los dos Cambia este Como que de Moradito Si apagamos este Que fue el primero Que fue el rojo Se queda solamente Con el azul Que te indica Cuál es el que está Enlazado Si lo volvemos a enlazar Ok Enseguida se conecta Y aquí de este color Te indica que están Conectados los dos Ahora Yo creo que es momento De Checar la calidad de audio Ahora Es momento de checar La calidad de audio Y voy a utilizar Este que está Vamos a apagar este Apagamos el azulito Ok Dejamos el rojo Lo vamos a conectar Al Al teléfono Y usted va a decir ¿Cuál es el del teléfono? El del teléfono Es el que tiene Las dos rayitas Ok Que tiene dos de un lado Y dos del otro Este lo vamos a conectar Al receptor Que es esta entrada Tiene la opción También de ponerle audífonos Si alguien te va a estar Checando El audio En ese momento Pues bueno Lo puedes ir checando Incluso tú mismo Y aquí va a entrar Y ustedes lo van a checar Me lo voy a poner aquí Y ahí lo van a checar Ustedes en Ok Ahora estamos checando El audio De este micrófono Ustedes me van a decir En comentarios Que tal se oye Si se escucha mejor También tiene la opción Incluso si no quieres Que se vea Este Este receptor Pues aquí Que esté a la vista Lo puedes poner Por detrás Ok Es un poquito más discreto O si no Si no lo quieres Le puedes conectar La valier Y Ya te puedes poner Este micrófono Que es un poquito Vamos a decir Más directo Y esto ya te lo puedes poner En el cinturón En la bolsa La bolsa de adelante En la atrás Donde tú gustes Lo escondes Y ya lo que Lo dejas con El avalier Pero aquí Lo que vamos a estar Utilizando Es de esta manera Y ya ustedes Me van a decir Que les pareció Que tal se escucha Voy a conectar El otro Solamente por ocioso Conecto el otro Ya se enlazan Hola de este lado Hola de este lado Hola, hola, hola De este lado Hola, hola De este lado Se escucha diferente Con el Con este pelito de gato Sin el pelito de gato Bueno Si no te pones los dos Y ahí queda Pues bueno Ahí están Los nuevos Juguetitos Que voy a estar Utilizando para ustedes Para seguir creando Contenido Ay, perdón Está conectado Este semolidor Así que Gracias, gracias Por estarme viendo Pendientes a las transmisiones En vivo Esto es lo que me va a dar Más facilidad Para estar creando Para ustedes Mi nombre es Mauricio Morales Nos vemos en la próxima Queda pendiente Un nuevo video Con todo lo que yo utilizo Para estar blogueando Eso será Un nuevo video Nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Comparte Etiqueta Y también comenta Es muy necesario Y me ayudas Suscríbete Es gratis Chao, chao, chao y